Alerta. Increíble pero cierto. Biden admite posible derrota ante Trump. En un giro inesperado, el presidente Joe Biden, con voz más ronca que un mariachi tras una noche de serenata, concedió una entrevista a George Stephanopoulos de ABC News. Y vaya entrevista. Con su inconfundible estilo de Spanglish, Biden aseguró estar cool con la idea de perder ante Trump siempre y cuando haya dado todo de sí en la campaña. I mean, you know like, si pierdo, pierdo, bro. Lo importante es que lo intenté, ¿sabes? El presidente, quien según algunos parece estar más cansado que un burro en día de feria, se justificó diciendo que su pobre desempeño en el debate se debió a una fuerte gripa. Fue una mala noche, nada más. No es como si tuviera un problema serio. Solo estaba así, bro. Dijo Biden. A lo que Stephanopoulos, con cara de no me digas, le replicó. ¿Una gripa? Pero usted estuvo descansando en Camp David por días. Biden, quien parecía estar más perdido que una cabra en un garaje, insistió en que su rendimiento no reflejaba nada grave. Cuando Stephanopoulos le preguntó si había vuelto a ver el debate, Biden contestó. Pues, no estoy seguro, creo que no. Y cuando se tocó el tema de un test cognitivo, el presidente respondió con un simple. ¡Mírame! La entrevista, que duró poco menos de media hora pero pareció una eternidad, no logró calmar las aguas. Con una voz temblorosa y más rasposa que la garganta de un vendedor de tamales, Biden intentó defender su capacidad para otros cuatro años en la Casa Blanca. Mientras tanto, las encuestas muestran que Trump lleva ventaja, y Stephanopoulos no perdió la oportunidad de recordárselo. Mr. President, las encuestas dicen otra cosa, dijo el periodista, a lo que Biden, con su mejor cara de póker, respondió. Mis números son diferentes. Believe me. Biden, con su inigualable mezcla de inglés y español, dejó a muchos pensando si realmente está listo para otro round con Trump. Apenas empieza la fiesta, señores.